¿Qué tal amigos? Bienvenidos a E-Salud Noticias. Comenzamos el informativo con los titulares. Hoy en E-Salud Noticias. Médicos del Hospital Sabogal retiran tumor cerebral a una mujer de 63 años. E-Salud invierte más de 4 mil millones de soles en construcción y mejoramiento de centros hospitalarios en todo el país. El Seguro Social de Salud realiza vacunazo previo al partido Perú-Brasil. Esto y más, hoy en E-Salud Noticias. Como antesala el Partido Perú-Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, 100 personas se vacunaron contra la influenza y el COVID-19. Estos hinchas peruanos recibieron estas dosis en los exteriores del Estadio Nacional. 100 personas fueron vacunadas contra el COVID-19 y la influenza en la previa del Partido Perú-Brasil por las eliminatorias para el Mundial 2026. El llamado vacunazo peruano se realizó en el Parque Cervantes del Cercado de Lima, junto al Estadio Nacional. En medio de la fiebre mundialista, los hinchas peruanos adultos y adultos mayores se pusieron la camiseta para combatir estas enfermedades. Los servicios de vacunación fueron brindados por la Gerencia de Oferta Flexible del Seguro Social de Salud, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De esta manera, E-Salud refuerza la vacunación a la población vulnerable, ante la llegada del linaje Eris del COVID-19 y las bajas temperaturas que impactan nuestra capital. El presidente ejecutivo de E-Salud, el doctor César Linares Aguilar, anunció que la institución viene invirtiendo más de 4 mil millones de soles en la construcción y mejora de 10 hospitales en 8 regiones del país. Veamos la nota. El objetivo es disminuir las brechas en atención hospitalaria para los asegurados de E-Salud. Por ello, la institución viene invirtiendo más de 4 mil millones de soles para la construcción y mejora de centros hospitalarios en 8 regiones del país. Tenemos una inversión total planificada ahí de 4 mil 366 millones, lo cual beneficiará a 4 millones 622 mil asegurados. Son en total 10 centros hospitalarios, uno de ellos es el Hospital del Altiplano en Puno, que tiene un avance superior al 30%. Su inauguración se estima para marzo del 2025. Por otro lado, el Hospital Especializado de Cajamarca supera un avance del 48%. A este se suman los nuevos hospitales y el mejoramiento en Piura, Talara, Chocope, Florencia de Mora en La Libertad, Chimbote, Pitarte, Marcona y Pasco. Asimismo, 14 proyectos complementarán las inversiones en Amazonas, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Loreto, San Martín, Puno, Moquegua y Tacna. Por su parte, el Hospital Bicentenario de San Juan de Miraflores se encuentra en un 70%, mientras que el de Cutervo en un 65%. Finalmente, el presidente ejecutivo de E-Salud señaló que la deuda total a favor de la institución asciende a más de 5 mil millones de soles. Tras una cirugía que duró aproximadamente 7 horas, médicos del Hospital Alberto Sabogal de E-Salud retiraron un tumor cerebral a una mujer de 63 años de edad. La paciente, llamada Betty, se recupera hoy satisfactoriamente. La paciente ya se sentada, mientras los médicos neurocirujanos de E-Salud le retiran un tumor en el cerebro. Esta es la historia de Betty Ballena López, una mujer de 63 años de edad que llegó al Hospital Sabogal con una hidrocefalia. Al hacer el estudio hemos encontrado que la causa de la hidrocefalia era un tumor que comprimía el circuito normal del fluido del LCR del cerebro, lo cual era un tumor en la glándula pineal. Su estado era delicado, el tiempo era vital. La operación duró aproximadamente 7 horas. Hemos hecho un abortaje que se llama supracereveloso encima del cerebelo, infratentorial debajo del tentorio de la tienda del cerebelo y en ese espacio, por esa corredera, hemos introducido disectores para llegar a la profundidad bajo microcirugía a la profundidad del cerebro. En la operación se usaron modernos equipos. Betty salió aerosa de la cirugía. Su esposo y su hijo, emocionados, la recibieron y entre aplausos la llevaron a casa para que siga su recuperación. De esta manera culminamos la edición del día de hoy. Nos vemos el próximo programa con más información. ¡Gracias! 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 Amén.